Hola, aquí estamos de nuevo, estoy con Ramón Espínola y estamos tratando la problemática haitiana, lo que significa para la República Dominicana y cuáles son los intereses que hay detrás de ella, de este grave conflicto que representa todo el devenir histórico de la inmigración del pueblo haitiano hacia el territorio dominicano. Continuamos contigo Ramón, ahorita cuando estábamos esperando que subiese el video, el primero que grabamos, estuvimos conversando bastante sobre la pena, ¿verdad?, que un país como el nuestro se encuentra en una situación tan difícil y tan cuesta arriba para solucionar las cosas básicas y sobre todo para poner orden en el país. Te dejo la palabra, Ramón. Si volvemos a hablar del problema haitiano, tenemos que reconocer lo que ya habíamos manifestado. El problema haitiano no es un problema simple, es un problema que tiene cinco siglos. Y es un problema heredado por un pueblo que está dividido esto, porque necesariamente el mismo pueblo haitiano y dominicano tienen las mismas raíces, prácticamente tienen las mismas idiosincrasias, aunque por circunstancias índices tengan ciertas costumbres diferentes y hablen también idiomas diferentes. En la izquierda no le queda otro camino, no le queda otra opción de coger el estrecho de los vientos y arrancar y arrancar para la rovina o cruzar la línea fronteriza, que es una línea que después de desaparecida la dictadura de Trujillo se ha convertido en algo prácticamente existente. En el gobierno dominicano hay alrededor de un millón a un millón cuatrocientos mil nacionales del vecino de esta hoja. Yo no creo eso, eso es cuando tú dices que el dominicano no quiere hacer el trabajo. ¿No será que no es remunerado como debería ser y porque sale más fácil explotar a haitiano que hacerlo con el dominicano? Bueno, dije que no lo quiere hacer porque las condiciones infrahumanas en que se someten a estos trabajadores no son afectados por el dominicano. Por ejemplo, el corte de la caña nunca ha querido ser la bordo del dominicano, pero hay otro asunto. Por ejemplo, el cuarenta por ciento de los trabajadores y obreros de la construcción son haitianos. ¿Por qué? Porque definitivamente se le paga menos salario a la haitiana si no busca trabajar turnos que sobrepasan las ocho horas. O sea, llega a diez, doce horas y no se le paga ningún tipo de prestación social. Y cuando la izquierda lo reclama, simplemente le llaman a Inmigración para que Inmigración lo ponte en un camión de lo deporte. Hace su país natalmente. Y ningún otro derecho. Todas esas cosas están sucediendo y todo ese engranaje de injusticia es patrocinado precisamente por los grupos de poder y los grupos que económicamente conforman a la clase dominante, o sea, la bordo que se ha hecho bien. En esa parte, Ramón, que discutíamos eso ahorita fuera de mi cámara, cuando yo te decía, tú tienes toda la razón, y yo creo en los planteamientos que tú estableces. Hablamos precisamente de los sectores que se han beneficiado. Y tú tocabas el tema incluso de lo que estaba pasando en El Salvador a raíz de una noticia que viste. Y de lo que está pasando en toda Centroamérica, de lo que está pasando en cualquier parte del mundo, donde los pueblos pobres están inmigrando, están saliendo. Y tú tocabas algo bien, decías algo muy interesante. Y era de que la incapacidad que tienen los pueblos de reclamarles a sus gobernantes, de reclamarles a los sectores de poder. Refiriéndote incluso al caso de El Salvador en específico, donde tú decías que 14 familias de El Salvador controlan el 70 o el 80% de la producción del Salvador, mientras el resto tiene que ser repartido entre los millones de habitantes del pequeño pueblo centroamericano. Bueno, mira, que El Salvador está controlado por 14 familias. Ahora bien, esa injusticia social es la que ha producido la mara y ha producido el teclado de la sociedad tan valoreña que no le ha quedado otra opción, otra alternativa que cruzar la frontera hacia México tratando de cruzar el medio grande o llegar aquí a la Norteamérica. Ahora, yo cuestiono algo. El problema no es corrente al problema El problema es buscarle solución y para buscarle solución hay que enfrentarlo, pero hay que enfrentarlo ya y allí. Y lo mismo sucede en la República Dominicana, uno de los grandes errores que ha creado la sociedad dominicana no y tanto el tráfico de influencia, el tráfico de drogas, la corruptela, la política en la barata, la partidocracia, el quinto tipo. El mayor problema es que los dominicanos hemos empezado a dejar de sentir el razonamiento y la fe en que el país pueda que ha echado mejores caminos, y una de esas razones es que, según la encuesta pasada, se llegó a la conclusión de que un 52% dominicano tenía el deseo o viaje pendiente hacia la extensión deseando que algún paciente a su agente lo reclame en cualquier lugar. Para emigrar, dice, es que no, es que precisamente es el desaliento, es vernos incapacitados de resolver en nuestro propio territorio, de vivir, si quieres, en paz, de comer, si quieres, lo básico, y de vivir con dignidad. Un país donde no hay electricidad, un país donde la única manera de tu emplearte es a través del gobierno, porque el sector público es muy, qué sé yo, tiene poco acceso, el pueblo en sí, a trabajar en empresas públicas, perdón, en empresas privadas. Tenemos muchísimos problemas. Yo siempre he dicho que el subdesarrollo del pueblo dominicano no es única y exclusivamente en el aspecto social, político y económico. El mayor subdesarrollo del pueblo dominicano está en su espíritu. Si se quiebra el espíritu, automáticamente se quiebra la dignidad individual, de inconsecuencia se quiebra la dignidad nacional. Cuando una persona aspira a escalar pero daño en la escalera social, simple y llanamente con malos juegos y malos tratos, ya hay problema de policía. Pero eso es... Una de las graves situaciones que se enfrenta, hay que, por ejemplo, un elemento que tenga un llamado punto de droga, o que tenga diez bancas de cuentas, o que tenga tres casas de constitución. Simple y llanamente con andar en un carro de lujo o hacer ostentaciones de su poder, de su fortaleza económica, tenga más valía que un maestro que en realidad está supuesto a conducir a las generaciones de hoy para un futuro y el día de mañana. Yo recuerdo que cuando yo era un niño y un adolescente, una de las personas más preciadas en la sociedad nuestra era el maestro. Y cuando un maestro pasaba por una galería de una casa, todos las personas que estaban allí los saludaban. Y recuerdo que siempre los maestros andaban con corbata, con sombrero, se quitaban el sombrero, saludaban. Ahora un atorfante en una esquina de Nueva York o en una esquina de Santo Domingo, se dedique al tráfico indecente de droga. Tiene más valía por el dinero que produce que una persona que en realidad quiera llevar el pan del saber. Y ese es uno de nuestros grandes males. Es un mal social, es un mal de falta de fe, es un mal de individuos que no tienen un desarrollo espiritual. Y el ser humano cuando no trata de crecer, definitivamente, ha desgraciado su vida. Exactamente, y es lo que pasa en nuestro país, lamentablemente. Entonces, volviendo al tema que da origen a estas grabaciones, estamos viendo el pobre infeliz y hay que, bueno, un país destruido, un país que no tiene nada, no hay como vivir allí. Yo recuerdo haber visto a familias hay que consumiendo galletas de barro con manteca de puerco. Y yo vi eso. O sea, nadie tiene que decirme a mí que yo vi estos ojos que se los tragará la tierra, como dice mi mamá. Vio eso y sintió miedo y sintió dolor y sintió que el mundo se está acabando cuando vio aquello. Ahí se estoy hablando de hace 10 años. Imagínate ahora cómo deben de estar en esa zona del país donde yo me encontraba. Entonces... Pero es interesante ver cómo una persona pueda comer un pedazo de barro con manteca de cejado. Sin embargo, en Haití hay citadillas como la de Pechón, donde estos individuos viven como si fueran marajas distintos del siglo XV. Bueno, ¿y por qué esos 7 millones de estudiantes no toman la justicia divina en su cuerpo? Pero también se lo preguntaría yo a los dominicanos. También se lo voy a preguntar a los dominicanos. Pero la justicia no se va a hacer agarrando a los pobres haitianos, independientemente de que nosotros tenemos que hacer cumplir las leyes migratorias en nuestro país. Y todo extranjero, de cualquier parte del mundo, blanco, azul, rubio, que son los que más daño hacen porque eso van a prostituir. No, son los grandes consumidores del mercado de prostitución en la República Dominicana. Y los grandes llevadores de los mayores males que enfrentamos ahora, como es el narcotráfico. Porque la mayoría de estos tutumpotes se han mudado en la República Dominicana porque como allí no hay leyes. Y las leyes... Y las leyes... y el minuto, hay, hay mosquitos, que es romper el mosquitero. Que entra y sale. Mira el caso del fiestero agosto. Eh... Pero sin embargo... Felipe se lo aburren a la gallina porque tiene hambre. Alguien se lo acaba y le dan 20 tiros. No, 40 tiros de un intercambio de disparos donde nadie sabe quien murió. Un perro. Ahora, fíjate, ahora van a haber lesiones... ... de los 12... Y tú verás como hay individuos que se suman y se meten en la patana de los diferentes partidos con la finalidad de ver que se enganchan y suben el daño en la carrera social. Yo me pregunto mucho. Oye Ramón, volvimos al asunto de ahorita. 15 minutos y se acabó esto. Hablamos, hablamos.